Romba pam 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 ¿Qué wea dije? Vamos a comprar uno aquí, vamos a comprar uno en la En la Chaos Crew y uno en la Dog House Ojo, esto es bueno empezar Es de bueno Voy a empezar esto ¿Cómo se dice? De buen De buen Bueno, de buen la wea Oh, nos falta uno Un pascuero Porque ya pagó la garantía Bien, 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 bien Oye, esto es bueno Esto es demasiado bueno Que sigan saliendo pascuero Más pascuero, más pascuero, más pascuero Bien Pa, 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 pa Por cuatro mil Epa, uno de mil quinientos Ya, no te frenes No te frenes, no te frenes, no te frenes No te frenes, no te frenes Dale, dale más, dale más, dale más Otro, otro, otro ¡Eso! Dale más, weón, dale más Llega hasta este Llegando hasta este soy feliz Dos pascueros más, dos pascueros más Dos pascueros más Ay, el pescadito cinco lucas Dos pascueros más O uno, que sea Dale uno, no seas cagado ¡Bien! No falta uno Ya tenemos diez tirados para un pascuero Para uno Y el pascuero Ahí está Bien Ya lo tenemos Y ahora que no paren Que no paren de salir Para llegar al por diez No, que no pare, que no pare, que no pare Otro pascuero ¡Uy! Está buena, está buena Está buena Tenemos Doce mil cuatrocientos Buena Profit Profit Vamos más pascuero Más pascuero Más pascuero Más pascuero Vamos más pascuero Más pascuero Más pascuero Más, 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 más Ay, aquí hubiera sido bonito uno Vamos más pascuero Más pascuero Tírate uno más ¡Eso! Aquí tenemos ¿Cuántos? Ocho lucas más Te juro que me tiras Un pascuero más Y soy la persona más feliz De esta tierra Uno, una, una Uno pa' uno Uno pa' uno Uno pa' uno ¡Eso! Ya, explota, explota, explota Pa, 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 pa Oh, tiró solo dos Ya, pero son buenos Tenemos siete lucas más Ya, nos falta uno Un pascuero en diez tiradas Para este Un pascuero en diez tiradas Un pascuero en diez tiradas Uh, lo dio Lo dio, lo dio Tenemos por diez Tenemos por diez Tenemos por diez Tenemos diez por diez Ya, sigue, 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 sigue Que tire pascuero aquí igual Si este es por tres Te paga muchísimo también Más pascuero Que salga el pascuero solo Y la dinamita Y explota ¿Ya? ¿Ya? Cuarenta y un mil ciento cincuenta Y ahí ya, sigue, 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 sigue Un pascuero más bueno Un pascuero más bueno Uno bueno Por tres Eso, eso, eso Tenemos Once mil cien Cacha Vamos, vamos, vamos Una más, una más Solo una más ¿Bien? Oh, por doscientos Ya, no importa Hubiera salido este pascuero solo Explotaba Ya, ahora Lo importante, lo importante Pascuero, pascuero, pascuero Ya, por favor Pascuero Pascuero, pascuero Son ¡Upa! ¡Upa! ¡Y ese Pacuero, papá! Vamos, vamos Más Pacuero, más Pacuero Más Pacuero, más Pacuero No te cago ni solo con uno Ya apagaste, sigue ¡Dinamita! ¡Dinamita! Tira harto, tira mucho, tira mucho Cuatro ya de Bien Tenemos ¡32.000 más! ¡Oh, un chisumare! ¡Tira más, tira más, tira más, tira más! Yo sé que tú puedes ir más, viejo Viejo sabroso Ya, 15 lucas más Pueden pagar mucho el por 10 ¡Qué onda! Paga mucho el por 10 ¡Qué onda! ¡Dinamita! ¡Tira muchas, tira muchas! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro! ¡Luca! ¡Bien! ¿Tenemos cuánto? ¡37 lucitas más! ¡Ja, ja, ja! ¡Conchoso madre! ¡Otro más! ¡15 lucas más! ¡Aquí, pascuero! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero y esto es pascuero, papá! ¡Papá! 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 ¡Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipuipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¡Suscríbete al canal! ¿Celuién este o no? Mejor symbol. Bueno, significa que si hay un cuadro entero, es rico. Si hay cinco, es rico. ¿Puedo desirnir? ¿Puedo desirnir? ¿Puedo desirnir? ¡Puedo desirnir! ¡Suscríbete al canal! Un Passover de GroStiK Pues ya Boo! ¡Suscríbete al canal! ¡Curtiza recoparme! ¡Sabittura, he 새로운 dopamine! Cth grown! Arrête... Eh! ¡Más que grévellez-vous en fait! ¡Nos somos ricos! ¡Vamos papá y mamá y nos enviamos a la plaza! ¡Oh! Si es para vos, yo le veo y luego, ¿no? ¡No! ¡Vamos, cinco! ¡Oh, mierda! ¡Eh, detrás de todo, tranquila, va bien se pasar! ¡Pensas ya! Mets-nos al cinco, c'est 1000 balles ¡5! ¡5! ¡P***** ¡5, c'est 1000 balles! ¡ ¡Oh! ¡On n'a jamais gané autant! ¡Sus al bonheur Nano! ¡Well! ¡ź adapted así! Yo no veo todavía como la spin La 13 sobre 20 Ah d'accord Allez mets-nos en 5 3 encore 50 euros C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Tu parles rigolo On va aller J'ai peur Bonus C'est rien Pas de panique Personne est mort On est tous en vie On est riche Et on est en vie Encore un Alors là C'est Mais qu'est-ce qu'il se passe On est à 50 centimes Imagine on serait un euro Mais qu'est-ce qu'il se passe Cat Elle a bugué la machine Allez les gars A demain Je vais au boulot Enfin non Je vais me coucher Parce que On a les poches Qui dégueulent Non mais chérieux On va pas se coucher Non mais elle a bugué la machine Elle a bugué la machine Elle a bugué la machine Ah 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 c'est moï Mais Eh tu sais que Attends parce que là On peut faire carrément comme ça Oh merci Bon c'est un peu déformé Je suis désolé C'est pas prévu pour être en plein écran Attends c'est pas un peu Mais là Là on est au cinéma Oh putain La 60 spin On en a pour un moment A tout moment Elle nous met un full screen Par contre A tout moment Ça peut être un truc de fou Jamais On tombe bonus On arrive C'est quoi la max play Sur cette flèche C'est pas possible C'est pas possible De ce Ah je sais pas Non mais 6400 C'est quoi Description Le plus gros gain C'est un Attends attends 6400 6200 5500 On a le temps de faire un max win Par contre Il faudrait un full screen Parce que là 3 c'est bien Mais Bah c'est pas mal On a jamais eu Un bonus comme ça 5 C'est mieux Non mais C'est un truc de 70 spins Jamais Le bonus Il a tourné plus longtemps Que ce que je lui ai mis A tourné à la base Oui J'avais vu un bonus Avec les petits singes Une gamomade Pareil Où le mec Il était rendu A plus de 300 spins Dans le bonus Donc ça s'est jamais arrêté L'Ery Trigger C'est un truc de fou Bah là C'est un truc de fou aussi Non mais non On est rendu à 800 balles Déjà tout à l'heure Quand ça a marqué 500 J'ai regardé J'ai dit Mais non mais Du coup ça Non mais c'est un truc de fou Tiens Je sais pas Bon là c'est un peu plat Là Il n'y a plus rien qui se passe Il n'y a plus de filles Il n'y a plus de filles Ah non 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 550 Quatre Quatre Non mais regarde On a jamais vu ça Bon d'ailleurs on va faire Un giveaway tout de suite Et puis bonne nuit Bonne nuit Ahahahahaha Olalalalalalalala C'est une folie Franchement ça sent une MaxWin Je veux la fumar Attends Ça peut nous pousser jusqu'à 3250€ Ah oui ? La MaxWin Elle ne veut pas que tu dormes la machine Ah c'est clair non mais ça ¿Qué pasa? Estamos a la mitad Ella nos hace un full screen entier C'est bueno C'est fini 500 balles por 4 C'est 2500 euros le full screen Ah oui ? Ella nos en met 5 c'est 2500 balles C'est fini C'est remballé 4 c'est pas mal non plus 5.4 aussi Elle nous en met 5 c'est fini Elle nous met une fois 5 c'est fini Le bonus s'arrête Même s'il reste sans spin Elle nous aura donné le max Tu pourras aller à l'école longtemps On a l'argent pour l'école Je pourrais pas pipé de tout ça Tu vas devoir faire un temps fort Oh la 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 Je sais pas si je peux toujours le faire De là Je retrouverais de toute façon Même pas une heure de live Oh 3 C'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal C'est pas mal du tout C'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Encore un bonus Elle était très gentille déjà Elle est pas sûre d'elle tu vois Elle préfère nous en rajouter un petit peu plus No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.